Soy maestra de educación especial y aquí recibimos a los niños con mucho amor desde el momento del ingreso. Hacemos de que se sientan cómodos, seguros, porque hay que recordar que el aprendizaje, si es que no hay un impacto emocional positivo, no va a poder ser integrado en su día a día. Entonces, en ese sentido, las terapias siempre van a estar enfocadas en actividades lúdicas, en actividades donde el chico participe, construya y conozca, y que él sea el protagonista en esta área. En este consultorio, en esta área de aprendizaje, hacemos la intervención personalizada, nos enfocamos en cada uno de los chicos, en sus fortalezas también y en sus debilidades para poder potenciar esas debilidades y que él pueda ir saliendo adelante paso a paso con las terapias oportunas. Y es muy importante recalcar también la participación de los padres de familia. Sin ellos, no podríamos tener los grandes resultados que vamos obteniendo día a día con cada uno de nuestros pacientes. El compromiso de ellos es de vital importancia, haciendo de las terapias un trabajo interdisciplinario. También es importante recalcar que aquí en el Centro TEA, las terapias son multidisciplinarias. Los niños tienen un circuito de trabajo, tanto en el área sensorial, ocupacional, lenguaje, aprendizaje y psicomotricidad. Todos estos soportes ayudan a que el niño pueda tener una intervención integral, haciendo de que los resultados sean bastante positivos. ¡Gracias!